En esta serie comunicacional titulada Análisis comparado a la gobernanza del agua en Latinoamérica se realiza un análisis de las gobernanzas del agua en los países de América del Sur teniendo en cuenta el derecho y propiedad, el marco institucional y régimen jurídico del agua entre otros aspectos. Como resultado de este análisis se ha concluido que las dificultades de acceso a la información, un marco legal débil, la corrupción y la falta de participación no gubernamental son los principales obstáculos para lograr una gestión integrada, eficiente y efectiva del recurso hídrico es decir, tener una buena gobernanza del agua. Es así que los invito a leer esta y otras series comunicacionales ¡Gracias! ¡Gracias!